Muy bien. No, 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 no. I was wrong. Please forgive me and come back. Este amor ha fascinado, llega todo al corotable, cólvame. Fue camino a la locura, y aunque todo me tortura, de querer, nos dejamos a hacer tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, tu dejo caso al corazón, y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder. Tú tenías mucha razón, me hago caso al corazón, y me muero por volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Llegaré hasta donde esté, yo sé perdón Kesé. ¡Nos vemos en un próximo로¡! Llegaré hasta donde está, 커,igan. Ramb Galar Valada Gabón Llanos Llegaré hasta la próximaутьza contigo. Gracias.